Vamos a tocar un tema por supuesto de mi carnal Giovanni Aca y todos los inalcanzables para mi chamaco Ulises Muñoz que no se campane en esa fiesta por supuesto para Jonathan Tuxpan Los inalcanzables Del sabor Aca Pero queremos ver la pista y una se llama Mi amor Sabes que te amo Que te quiero I love you baby Que venga el sentimiento Los inalcanzables Del sabor Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Todos mis chamacos hoy Ya estoy Ya llegué por siempre Los sonideros Con las bases original Sabes que te amo Por siempre Yo quiero olvidarte Más voy a decir Yo quiero solucionar Chalde Ruiz Dame tu sonrisa Presente soy Leo Ortega Los colegas del famoso Tony Martínez La cámara chamera La cámara chamera Y un es Juñoz Primera vez Disco es El Kilo Boco Mala Queens Nueva York Y por ser más discos El Jeppi Por eso quiero que estés conmigo Para amarte Boco Mala Boco Mala Mi madre Una chabelita Una chelita Gracias Gracias por la chela Carnales Gracias Mundo Mujeres y Mona Al compano de la ronda La mera mera bandera San Jerónimo Canenas El famoso Spy Vicky Guasso Cumbaneros de corazón De amor Lili El famoso Spy Puro pinche Cumbaneros de corazón Y Amaniaca Sabes que te quiero amor Los inalcanzables Es el sabor Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Es el sabor Es el sabor Es el sabor Es el sabor Un arroz Un rompullo Es el sabor Es el sabor Es el sabor Apoyando Los eventos sonideros San Jerónimo Canenas La mera fama De la mayor Giovanni Morales El cerebro Charly Ruiz Meto Cumbaneros El inalcanzable San José de Aguidas Guerrero Chino Meto y Charly Charly y Beto Cumbaneros de corazón Con espalda Quiero que estés conmigo Para atrasarte igual que ayer Cumbaneros de corazón Quiero que estés conmigo Villanones Puro villano Puro villano Puro villano Puro villano Venga El sentimiento de cumbia Para atrasarte igual que ayer Cumbaneros de corazón